En su 55ª versión del Festival de Viña del Mar, que se realizará del 23 al 28 de febrero del 2014, los herederos de los Carcas se enfrentarán por la Gaviota de Plata. Se reaviva la esperanza de que Bolivia traiga a casa una Gaviota de Plata el próximo año. El grupo Cochabambino Chilajatun intentará realizar esta hazaña al competir en la categoría Folclore con la canción Boquita de Miel. El tribunal encargado de juzgar a los bolivianos estará conformado por Lucero, Yepe, Pato Torres, Tomi Torres, Paloma San Basilio, Melendi y Sebastián Filipe. Los Chilajatun presentaron recientemente su tercer disco titulado Rompiendo Fronteras. El grupo está compuesto por ocho músicos. Todo Bolivia ya espera con expectativas la participación y la buena representación de este grupo. Bailaré, 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 porque tú eres mi eterno amor. Bailaré, 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 porque tú eres mi eterno amor.